Mantente informado del acontecer local, regional y estatal con el resumen semanal de noticias a través de Inforred. Inforred, solo por informantes en red. En San Andrés Tuxtlas se llevó a cabo la entrega de apoyos a productores de maíz, donde 3.000 fueron beneficiados dentro del programa de incentivos para productores de maíz y frijol. El diputado por el Distrito de los Tuxtlas, Jorge Alejandro Caraballo Delfín, señaló que gracias a trabajo de gestión en la Cámara de Diputados, se logran concretar recursos para las regiones y los distritos. El tema de seguridad alimentaria representa qué vamos a comer hoy y el día de mañana. Por eso San Andrés es ejemplo y eso representa que nos preocupa y que nos ocupa qué va a comer nuestro pueblo. Con la finalidad de que niños y jóvenes aprendan a efectuar primeros auxilios ante algún siniestro que se presente en su entorno, el Ayuntamiento, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de esta ciudad, llevará a cabo el cuarto curso de verano que se dividirá en dos grupos de acuerdo a edades. Ambos grupos son diferentes edades. La primera semana, el día primero recibimos a niños de entre 7 y 12 años y la segunda semana recibimos ya jóvenes de entre 13 y 17 años. Incluso se da aquí prácticamente en las instalaciones, de ahí se van a diferentes sedes como la Laguna Encantada, aquí el Hotel Conalier, y obviamente se hacen recorridos también hacia el Cerro de la Nava, donde se llevan a cabo diferentes prácticas que van de acuerdo a la temática del curso. El Ayuntamiento, que preside Manuel Rosendo Pelayo, a través de la coordinación de la Biblioteca Municipal Hermila Solana Ruiceco, llevaron a cabo la inauguración del tercer formato Mis Vacaciones en la Biblioteca, con el eslogan La Cultura es para Todos, dedicada a todos los abuelos quienes transmiten muchos conocimientos en esta región. A través de un comunicado, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, informó que este día presentó dos denuncias penales, una contra el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, y la otra contra el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrín, y varios funcionarios. Presente dos denuncias, una contra el secretario de Finanzas y varios funcionarios más de esa dependencia, y la otra contra el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, por la comisión de lo que yo considero diversos delitos. En primer lugar, tráfico de influencias. En segundo lugar, ejercicio indebido de servicio público. En tercer lugar, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El secretario de Seguridad Pública está vinculado directamente con una persona que se llama Rodolfo Esquivel Hernández, que tiene sociedad con él en más de 20 empresas. En torno a las duras críticas y pronunciamiento que el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, ha vertido contra Javier Duarte de Ochoa y su probable castigo, el diputado federal priista Jorge Carballo Delfín, expresó en San Andrés Tuxtla que de nada sirven las descalificaciones y que el panista no debe servirse como un zar anticorrupción. A nadie sirven las descalificaciones. Que el gobernador electo tampoco puede ser el zar anticorrupción, porque primero hay que poner las barbas a remojar de cada uno. Y segundo, he dicho que en mi calidad de diputado federal voy a ser muy cuidadoso, no solamente de lo que pase, sino de lo que va a pasar en el futuro. Segundo, yo creo que el sistema anticorrupción que los diputados federales llevamos a cabo es perfecto y tiene que ver con un tema, que todos nos apeguemos a la ley. Y será Javier Duarte de Ochoa cuando deje de ser gobernador quien dirima ante los órganos pertinentes y eso es lo culpable. El consejero nacional priista Armando Barajas Ruiz pidió al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, iniciar un procedimiento sancionador con miras a la expulsión de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges. En un escrito que presentó ante esa instancia, quien dijo ser presidente de la corriente Solidaridad, pidió la suspensión temporal de los derechos partidarios de los actuales gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de Chihuahua César Duarte Jaques y de Quintana Roo, Roberto Jorge Angulo.